Si vamos a gráfico, veremos cómo va evolucionando nuestra cuenta a medida que van pasando los trades o el tiempo. Hola y bienvenido a un nuevo vídeo en el que sí ya vamos a mezclar trading algorítmico con MetaTrader5 y en el que vas a aprender a cómo hacer un señor backtesting en esta plataforma. Así que vamos allá. Te dejo aquí abajo, arrobajobico, donde me puedes encontrar aquí en YouTube, donde subo vídeos de forma semanal sobre trading, trading algorítmico, sobre todo criptomonedas y el mercado de acciones. Y también sígueme en Instagram, donde estoy activo cada día a todas horas y me puedes preguntar cualquier duda que tengas acerca de todo el contenido que estoy compartiendo. Bien, es muy sencillo hacer un backtesting en MetaTrader5. Es similar a MetaTrader4, pero sí aquí encontraremos algunas diferencias. Vale, doy por entendido que estás ya conectado en tu broker. Si no estás en tu broker, lo explicaré después para que tú puedas importar los datos. Pero estamos conectados a nuestro broker y nuestro broker nos puede dar aquellos datos para poder hacer backtesting. No hace falta importarlos. Es como MetaTrader4. En MetaTrader4 también el broker, normalmente los de CFDs te suelen dar algunos meses de backtesting. Luego, si quieres importar más años, pues ya lo tienes que importar tú manualmente, comprar los datos de algún sitio. En CFDs son gratis. En MetaTrader5 normalmente se utilizan para futuros. Para futuros. Hay muchos traders que lo utilizan en esta plataforma para futuros. Aunque también lo puedes hacer con CFDs y lo haríamos de la misma manera con lo que haríamos en MetaTrader4. Pero nos vamos a hacer entrar en hacer backtesting con los datos que nuestro propio broker nos da. Y en este caso yo estoy conectado a MP Global, que es de futuros. Y tendríamos aquí abajo la pantalla de probador de estrategias. La haré más grande para que la veas mejor. La tenemos aquí. Hay muchas cosas. Un ICO, un indicador, visualización, test de refuerzo, de retraso, optimización completa, genética, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, yo le voy a dar, bueno, voy abajo a la pestaña configuración. Al final, seleccione lo que selecciones. Lo que te hace es diferentes configuraciones de estos parámetros. Vamos a ver uno por uno para entenderlo bien, para que tú puedas hacer tu propio backtesting. El primero es seleccionar el Expert Advisor. O bien, te has comprado el Expert Advisor, o bien lo has generado con alguna herramienta de generación, como hacemos nosotros en nuestra academia. O bien lo has programado tú en el IDE. Si le damos el botón IDE aquí, nos abrirá el sitio de programación de nuestro robot. ¿De acuerdo? Por tanto, los robots deben estar en la carpeta EXPES y luego aquí dentro puedes crear las carpetas que tú quieras. Entonces, cosa importante, tienen que estar todos compilados. No pueden estar en formato código, sino tienen que estar en formato EX5. El formato código es MQ5. Cuando lo compilamos, si nos crea su correspondiente EX5, si yo, por ejemplo, abro la carpeta de Advisors, aquí podemos ver que tengo, por ejemplo, del Nasdaq en compra, tengo su fichero MQ5 y su fichero EX5, que es este de aquí que se ve color negro, el símbolo, es EX5. Esto se crea cuando se compila el código sin ningún error. Una vez se compila, nos aparecerá aquí, en Expertos. Yo lo tengo todos estos de aquí, por ejemplo, voy a probar el primero, el 1, 10, 66, que tengo del Nasdaq. Y aquí, estos serían los parámetros de entrada, que lo veremos ahora justo después. Escogemos el símbolo al cual queremos lanzar este sistema. Yo sé que mi sistema es para el Nasdaq, por tanto, yo voy a seleccionar el símbolo que mi broker me da para el Nasdaq. Yo le doy al desplegable y aquí podemos ver, bueno, Change Features, en mi caso, iría aquí, por ejemplo, ya está el Nasdaq, que es el genérico. Este de aquí, ENQ, lo doble clic y ya se me ha seleccionado. Selecciona el time frame al cual quiero lanzarlo. Yo, en mi caso, mi sistema es para time frame de 5 minutos. En tu caso, si es de 1 a hora, pondrás H1. Si es de un día, pondrás D1 y así sucesivamente. Luego nos vamos a intervalo de periodo personalizado, o bien último mes, último año, pero yo normalmente pongo mi franja que yo quiero hacer backtesting. En este caso quiero hacer este medio año, de a principios de 2021 hasta mediados de 2021. Todo esto de por qué solo hago estos meses tiene su lógica, pero bueno, en este vídeo la intención es que aprendas cómo tirar un backtesting en MetaTrader 5, todo lo demás es cosas de nuestras metodologías. Periodo forward, muy importante. Esto normalmente yo no lo tengo activado por, repito, tema de mis metodologías. Pero si tú lo quieres activar, lo que hace esto es, lo vamos a activar un cuarto, ¿de acuerdo? Un cuarto significa que de estos 5 meses y medio que he puesto, voy a poner hasta 1 de junio, ¿de acuerdo? Ahora he puesto 5 meses enteros. De estos 5 meses, un cuarto del tiempo lo va a segmentar como periodo forward, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer SIM para que no te líes, luego vamos a hacer con periodo forward. Retrasos, esto lo vamos a dejar así, no vamos a poner ningún retraso. Esto para estrategias que, por ejemplo, funcionen a mercado y cuando hay mucho volumen, que el precio se mueve mucho y necesitas muy poco lag, para poner algún poquito de lag en milisegundos son los lags el tiempo que tarda entre que tú envías la orden en que realmente en el broker se ejecuta, que luego no significa que haya un lag entre el broker y el mercado que haya por detrás. Esto es el lag en el que MetaTrader, desde el momento que el Expert Advisor tiene que comprar, hasta el momento que realmente en el broker compra o en los datos compra, pasan esos milisegundos. Yo pondré SIM retrasos para hacerlo más sencillo, pero si tú trabajas con algoritmos de alta frecuencia, sería interesante hacer un stress test con este parámetro. Modelado, ponemos todos los ticks, nada de un minuto, nada, todos los ticks, que es el menor detalle posible al cual podemos hacer un magtesting, depósito inicial, yo pondré 6.000 porque es así como los he generado, tú pondrás el depósito inicial que quieras, la moneda, el apalancamiento de tu broker y optimización. No vamos a entrar en optimización porque tiene tela para otro vídeo entero, pero que sepas que en MetaTrader 5 puedes hacer optimizaciones en base a un Expert Advisor y qué es lo que optimiza, optimiza lo que vamos a ver ahora. Por ahora aquí lo dejamos así como está y lo que puedo optimizar son los parámetros, ¿de acuerdo? Yo los parámetros, ahora mismo como tengo desactivado la optimización, la columna Empezar, Paso y Parar está desactivado. Esto es para optimización. Lo que luego puedes hacer con la optimización es poner un rango de esos parámetros para esa variable y te hace todas las combinaciones posibles. Pero por ahora nos vamos a quedar con la columna Valor. Por tanto, Magic Number, Price Entry, Mold, todos estos parámetros son los parámetros que están asociados a tu Expert Advisor. Este es el mío, tú no verás estos parámetros, tú verás tus propios parámetros y si tu Expert Advisor no tiene parámetros, esto lo verás vacío. ¿De acuerdo? Por tanto, yo lo voy a dejar así porque es así como lo tengo yo configurado y aquí es donde tú puedes tocar tus parámetros en base a las variables que has declarado como Input, que son las variables modificables desde el punto de vista de parámetros de usuario. Y nada, una vez estamos ya tanto parámetros de entrada como configuración, vamos al botón de aquí a la derecha a Empezar, le doy y esto pues tarda un ratito. Verás aquí una barra verde que se va rellenando y si vamos a Gráfico, veremos cómo va evolucionando nuestra cuenta a medida que van pasando los trades o el tiempo. Ya nos ha terminado. Arriba nos ha abierto un gráfico, si te fijas, tenemos un gráfico aquí abierto con los indicadores que está utilizando este Expert Advisor y diría que también nos aparece, es que se ve muy mal, luego tú puedes cargar el perfil que tú quieras, nos aparece incluso los trades que ha hecho. ¿De acuerdo? Por tanto, yo esto no me lo miro, yo simplemente me miro los resultados que los tenemos en la pestaña, backtest, vemos aquí que el 99% de los datos es de calidad, está en verde, hay algunos que no, esto depende del bróker o bien de cómo tú has introducido los datos, las barras que ha analizado, los ticks que ha analizado muchos de millones, deposito inicial 60.000, un beneficio neto de 21.000, bueno, pérdida bruta, pérdida ganada, ganancia bruta, porcentaje de ganadoras de rentables, el 40%, 82 trades, pone el doble aquí total de transacciones porque es lo que has comprado y lo que has vendido, ¿de acuerdo? Por tanto, son 82 trades realmente. Y aquí pues sí nos aparecen más gráficos que MetaTrader 4, lo cual puede ser interesante, puedes ver por hora, que en este caso yo solo opero entre la 1 y las 8 de la tarde, de enero a mayo, ¿cuánto ha ganado más? Los días de la semana, como vemos, el lunes gana muchísimo más, opera seguramente muchísimo más que los demás días. Muy interesante la correlación de los profits, tiempo mínimo para retener posición, hay bastantes más indicadores en MetaTrader 5 que en MetaTrader 4, indicadores me refiero a KPIs, a análisis en cuanto a backtesting. Luego puedes ver aquí en diario, pues, el log de tu Expert Advisor, o si tú has puesto prints, si lleva logs donde tú puedas ir viendo lo que va haciendo, o si da algún error lo puedes ver en este log, puede ir hacia atrás, todos los logs, las entradas que he ido haciendo durante todos estos 5 meses de backtesting. Y nada más, esto es el backtesting sencillo, esto es el backtesting cogiendo los datos de tu broker. Si tú, por ejemplo, no tienes broker y quieres cargar, tienes los datos en un CSV, por ejemplo, y quieres cargar en un símbolo que hayas creado tú, o quieras crear tú, o quieras replicar de algún broker, vas a la pestaña símbolos, y aquí te vas a custom. En custom puedes crear las carpetas que tú quieras, pero puedes abajo crear símbolo, y este crear símbolo lo puedes copiar, o bien de un broker que tú tienes conectado de una cuenta demo, por ejemplo, yo puedo copiar el del Nasdaq, que es el mismo ejemplo, será por aquí, este aquí, eneq, lo puedo copiar, le puedo poner eneq test, ¿vale? Está en la carpeta change features test video, de acuerdo, y aquí puedo cambiar incluso el swap, el lotaje mínimo, lotaje máximo, todo, todo, todo. ¿Ok? Cuando lo doy a aceptar, se me va a poner en change features, siempre debajo de la carpeta customs, eneq test video. Le doy doble clic, y aquí puede importar barras o tics. Lo vemos que lo tenemos seleccionado aquí. ¿Qué símbolo quiero importar barras y tics? Pues, por ejemplo, si tienes tú los tics en CSV, le das a tics, y abajo le damos importar tics. Aquí pone explorar, seleccionas el archivo, y lo importas, tarda un rato porque tics hay muchos datos. Si tú, por ejemplo, tienes barras de M1, no tienes tics, que el M1 también es más que válido para hacer backtestings. Le das a barras, le das importar barras, y lo mismo, seleccionas el fichero donde tienes las barras, o hayas comprado o te hayas descargado esos datos. ¿De acuerdo? Lo importas, y una vez importado, le das a aceptar abajo a la derecha, y cuando estás en configuración, en lugar de seleccionar el símbolo que viene de mi propio broker, yo me voy a la carpeta custom, me voy a change features, y aquí selecciona eneq test video. Y aquí, cuando le dé a empezar, yo ahora no le voy a dar a empezar porque lo tengo vacío a los datos de este símbolo, pero será un símbolo con los datos cargados, de donde lo hayas descargado o comprado, para, en este caso, el Nasdaq, y poder tirar todos mis sistemas en este símbolo personalizado, habiéndole cambiado lo que yo quisiera de sus propiedades. Por lo tanto, hasta aquí es el vídeo introductorio básico de hacer backtestings con Expert Upvasion en MetaTrader 5, espero que te haya gustado, dale like aquí abajo, sígueme porque comparto mucha información y contenido acerca de ello en las redes sociales, nada más, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.